Mire, lamentablemente esta campaña electoral ha estado marcada por los bulos, la mentira y la intoxicación. La oposición está tratando de que los ciudadanos vayan a votar con odio. Y yo creo que los ciudadanos españoles, una vez más, van a dar una elección. Son mucho mejores que eso. Yo creo que los ciudadanos van a votar masivamente por el futuro, por la confianza, por la esperanza, por sus hijos. Pensando en la mejor España y en cómo podemos seguir avanzando como hemos hecho en estos cinco años, a pesar de todas las dificultades. Y yo quiero, además, que esta sea la imagen que de mi país, porque no siempre ha sido así. Durante mis doce años de experiencia en Bruselas ha habido momentos en los que era muy difícil defender la imagen de España. Solo se hablaba del conflicto en Cataluña, de la corrupción, del paro, de las trampas con las cuentas públicas. En estos cinco años hemos logrado poner a España en el lugar que le corresponde, como cuarta economía del euro. Hemos recuperado el orgullo de país, el respeto y el cariño por España. Y yo quiero seguir en esta línea y no que se vuelva a hablar del conflicto en Cataluña, de la corrupción, de las trampas, de las mentiras, del paro y la precariedad, que es sin duda lo que ocurriría con un hipotético gobierno del PP y Vox, que yo creo los españoles no van a apoyar.